¡Hola! ¿Cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Para mí es una gran satisfacción estar nuevamente con ustedes, aún así en esta situación que ya me estoy recuperando. Pues bien, el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. El día de hoy voy a explicarles cómo es que podemos utilizar nuestro celular, cualquier celular que tenga salida de internet, para usarlo como un modem de enclavamiento. De manera tal que podemos usar este dispositivo muy común, un celular común, que tenga salida de internet, para poder configurarlo como un modem y este pueda servir de conexión a una LACU o una PC. Supongamos que estamos en un lugar donde no hay una salida o una señal wifi, tenemos nuestra computadora, necesitamos enviar cierta información importante que solamente existe en la computadora o en nuestra laptop y tenemos nuestro celular con salida de internet. Pues bien, podemos configurar el celular de una manera especial, bastante sencilla, fácil de hacer, de manera tal de que este se comporte como un modem y conectarnos desde la LACU o del computador hacia este celular, pueden haber varias conexiones al celular y el celular se va como un modem de salida de internet, de manera tal de que de la LACU o del computador podamos enviar la información que necesitemos para nuestro trabajo o para nuestra vida diaria. Así que el día de hoy vamos a hacer este video bastante corto y vamos a la práctica. Pues bien, acá estamos nuevamente con ustedes, tenemos nuestra laptop con conexión a internet, a mi red wifi, en este caso mi laptop está conectada a la red G-Cyborg, conectado, que es la red de casa, en estos momentos es la red wifi de la casa, tengo salida de internet, puedo navegar, puedo entrar a YouTube, a mi canal, a todos lados, hasta ahí estamos bien, como cualquier conexión a internet. Supongamos que nosotros nos vamos de la casa y vamos a un lugar, al trabajo, a un lugar donde no exista conexión a internet, de repente a un coffee, a un shopping o a un lugar, a la casa del amigo que de repente no hay conexión a internet, pero tenemos nuestro celular que tiene conexión a internet. Para ello, vamos a desactivar, para nuestra prueba, la conexión a mi red, para que se vea obviamente que no hay conexión wifi en estos momentos, y voy a hacer la prueba conectando a mi internet, y obviamente no tengo conexión a internet, no tengo forma de conectar. Hasta ahí no tengo ninguna conexión porque necesito tener la clave de las redes cercanas, y obviamente no tengo conexión a las otras redes. Pero sin embargo, tengo mi celular. Este es un celular, un Samsung Galaxy S5, que para las pruebas lo vamos a usar. A decir verdad, pueden hacer las pruebas en cualquier celular. El tema de la zona de anclaje se puede hacer con cualquier celular, gran parte de los celulares con Android traen esa funcionalidad. Vamos a ver cómo está configurado. Tengo la conexión wifi porque estoy en casa. La idea sustancial es que obviamente no tenga la conexión wifi, como lo estoy retirando ahorita, pero que ustedes tengan su plan de móvil y datos conectado. En este caso para una red local de Perú, en este caso claro. Ya me aparece el 4G, vuelvo a repetir, no tengo conexión wifi, pero tengo salida de móvil y datos a través de mi plan de datos de mi telefonía local. En este caso claro. Tengo 4G, y yo desde aquí obviamente yo puedo entrar a cualquier lado. Les estoy mostrando que estoy saliendo por mi señal 4G. Ok, el primer punto es tener primero que desactivar el wifi, desactivar el wifi y tener nuestro plan de datos activo. Obviamente tener el plan de datos para poder navegar a internet. El siguiente punto es configurar la zona de anclaje. Para ello, en este celular, voy a mostrarlo ahí. Vamos a la configuración. Acá. Bajo. Y voy a donde dice anclaje de red y zona portátil. Anclaje de red y zona portátil. Desde aquí yo ya puedo configurar o hacer las configuraciones para la zona de anclaje. Es decir, hacer de que nuestro celular, de cualquier marca, un Android, nos permita que se convierta en un móvil, ¿no? Y a través de nuestra señal de celular podamos convertirlo en un móvil y conectarnos a nuestra laptop. Para ello, vamos a donde dice anclaje, dice zona portátil, anclaje de red USB, anclaje de red Bluetooth. En este caso vamos a ir a donde dice zona portátil. Y yo ya he configurado, obviamente, mi red llamada Beto. Y acá me sale una descripción que dice que hasta 10 dispositivos se pueden conectar a este celular como modem. Es decir, si yo lo configuro como modem, como lo van a hacer en estos momentos, ustedes van a poder conectar, o yo voy a poder conectar, hasta 10 dispositivos, ya sea 10 celulares, 10 computadoras, 10 laptops, a través de esta conexión vía móvil. Obviamente acá dice que la zona portátil consume más batería, en la parte inferior, y aumenta el uso de datos. Entonces lo que voy a hacer es activar la zona, activando zona portátil, aparece anclaje de red o punto de red activado, y si yo quiero cambiarle el nombre, yo no quiero que se llame Beto, por ejemplo voy a la parte de los puntitos, acá, y voy a configurar zona móvil, y aquí yo le puedo cambiar el nombre. Vamos a cambiarle que no se llame Beto, sino que tenga otro nombre, vamos a darle Zafe, que es el nombre de mi mascota, seguro. Acá configuro, en seguridad, el tipo de protocolo de configuración de seguridad para conectarme, que lo va a dejar como está, y le pueden poner una contraseña, yo le he puesto mi mascota 2015, es la clave que yo le he puesto, ustedes pueden poner la clave que ustedes desean. Guarden, recuerden, la red se llama Zafe, guardo, y ya está, en este momento, activa la red Zafe. En este momento me dice que no hay dispositivos conectados. Recuerden, estoy usando mi red de datos, mi red de datos, acá dice red de datos, no por Wi-Fi. Entonces, este dispositivo ya está listo, ya está configurado como un dispositivo móvil, y acá incluso me dice en la parte inferior, activar Wi-Fi en el dispositivo al que desea compartir, y luego conectarse a la red Zafe, que es la red que yo le he dado, e incluso me aparece la clave, que en este caso es mi mascota 2015. Ok, hasta ahí, lo dejamos esto acá, y vamos a nuestra laptop. En nuestra laptop, vemos a qué red nos hemos configurado, nos hemos conectado, y no hay ninguna red conectada. Pero, ya me aparece Beto, que era el anterior, porque ya la ha reconocido, y Zafe. Zafe es la nueva que hemos creado. Vamos a conectarnos a Zafe. Conectarse automáticamente, le digo conectar, y me aparece el nombre de la clave, me pide la clave de conexión. Y acá le hemos puesto mi mascota 2015. Vamos a ponerle mi mascota 2015. Y me conecto. Dice, ¿quiere buscar equipos dispositivos con el niño de esta red? Sí. Creo que sí. Y me aparece conectado. Entonces, yo ya estoy conectado a la red Zafe, que es la red de mi celular. Acá está, Zafe. Y, incluso, en el celular, me debe aparecer, me debe aparecer el nombre. Acá, la laptop, que está conectada, aparece como laptop HB, y me aparece la dirección IP que le ha asignado el modem, en este caso, nuestro celular, que ha sido configurado como anclaje para celular como modem, le ha asignado la dirección 192.118.43.155, y tiene una dirección MAC que también brinda a este celular. Recuerden, cada dispositivo electrónico que tenga una tarjeta de red, ya sea por Wi-Fi o por red UTP, en este caso con conector UTP, tiene una dirección MAC que vendría a ser el identificador del dispositivo. Y ahí, obviamente, me sale toda la información, incluso el tiempo de conexión. ¿Ok? Entonces, ahora, después de que ya hemos verificado, hemos configurado el celular, y ya hemos puesto en conexión nuestra laptop, o la computadora, con el celular, ahora lo que vamos a hacer es probar si realmente tenemos salida de Internet. Tenemos conectado a la red Zafe, ese conectado, y ahora vamos a ver que tengamos salida de Internet, y verificamos que el Google Carga, vamos a conectarnos a YouTube. Tenemos YouTube, y obviamente, para mi caso, yo voy a conectarme a mi canal de YouTube. Que ahí estamos. ¿Ok? Pues bien, esta es una forma rápida, sencilla, y muy inteligente de poder utilizar nuestra señal 4G, o GPRS, como le quieran llamar, la que ustedes tengan, de nuestro celular, para que este se convierta en un modem con anclaje a Internet, y de manera tal, de que este, esta laptop, o cualquier computador, hasta 10 dispositivos, se puedan conectar directamente a nuestro celular. La única salvedad, ojo con el detalle, porque justo en plena, en plena, este, realización de este video, me entró una llamada, personal, y obviamente, tuve que cortar para hacer el cambio, para poder atender la llamada, en el instante de tiempo, mientras yo atendía la llamada telefónica, en este caso, de un operador local, hice pruebas de conexión, y no me conectaba. En otras palabras, la única, el único problema, o el único detalle, o desventaja, es que mientras estemos con una llamada, telefónica, no funciona la salida de Internet. Se lo hago saber, para que lo tengan en cuenta, es básicamente ese único detalle. Mientras no recibamos llamadas, mientras, este, podamos seguir utilizando nuestro celular, de manera normal, sin llamadas, a la conexión 4G, o GPRS, este, vamos a poder tener, o brindar, esta funcionalidad, de poder tener Internet en casa, en nuestro celular, hasta 10 dispositivos, desde nuestra zona de anclaje, del celular. Pues bien, espero que el video haya sido sagrado, mi nombre es Umberto Eugenio, para mi es una gran satisfacción, estar con ustedes, semana a semana, haciendo estos videos. Los invito, a que puedan compartir mis videos, en sus redes sociales, asimismo, los invito a seguirme, ya sea en el Facebook, en Google+, en Twitter, en Instagram, en la descripción de este video, están los links, para que se puedan suscribir, y seguirme, y asimismo, los invito, fehacientemente, a que puedan visitar, mi página web, www.humbertoeginio.com, en donde podrán ver este, y cerca de 203 videos, que vengo haciendo para ustedes, con el único objetivo, de poder compartir, conocimiento juntos. Estoy en plena recuperación, en 15 días, me retiran el yeso, luego la rehabilitación, y obviamente, estaré nuevamente con ustedes, semana a semana, como siempre lo he hecho, difundiendo conocimiento. Muchas gracias por su atención, buenos días. Gracias.